Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos aquí a mis espacios en las redes sociales. Soy Mario Pentón. Me acompaña el abogado Mayron Gallardo, abogado de defensa criminal y también abogado de inmigración de Gallardo Laofir. El objetivo de este video es hablar sobre las dudas con cómo armar el grupo de viajes, qué hacer si unos les ha salido, si han sido aprobados, otros no. Con el tema de la I-134A, el parol y de las dudas que hay con respecto al parol. Esto es importante porque el otro día me estaban, estábamos haciendo un live y alguien me estaba preguntando del grupo de viajes. Mira, yo sinceramente no tengo mucha experiencia con esto, pero le vamos a preguntar a un abogado. Y finalmente tengo a Mayron que amablemente ha querido dedicarnos estos minutos temprano en la mañana para hablar de este tema. Así que por favor, todo el que vaya llegando, comparta esta publicación. Es importante porque hay muchas, muchas dudas con respecto a esto. Buen día para todos y bendiciones. Mayron, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Mario. Gracias por la invitación. Este tema del grupo de viajes. Primero, la gente me pregunta, bueno, ¿a todos los que estén en el grupo de viajes les llega la aprobación al mismo tiempo? Cuando se hace la aplicación, otra pregunta es, ¿se puede incluir a miembros que no sean de tu familia en tu grupo de viajes? Otra pregunta es, ¿cuándo se hizo la aplicación había que poner unos relacionados con otros para después poderlos armar en el grupo de viajes? Bueno, muchísimas dudas. Por favor, explíquenos. Bueno, vamos a empezar explicando quién califica para ser parte del grupo de viajes. ¿Quién puede ser parte de tu grupo de viajes? Puede ser tu esposa o esposo o tus hijos. Son los que pueden ser parte del grupo de viajes. En el caso de los niños menores de 18 años, tienen que obligatoriamente ser parte del grupo de viajes. En el caso de los esposos o esposas que tienen doble ciudadanía o que tienen una ciudadanía extranjera y van a venir bajo el programa, tienen que estar obligatoriamente incluidos en el grupo de viajes. En el momento que vamos a poner una situación, vamos a decir que tenemos un patrocinador, le puso el patrocinio a tres personas. Una de ellas es cubana, la otra persona es cubano con ciudadanía española y la otra persona es el hijo de ellos dos, que es menos de edad. Aprobaron, confirmaron las tres, aprobaron o no, confirmaron las tres aplicaciones. Quiere decir que cada uno recibió su email con la notificación de confirmación, la notificación para crearse una cuenta de USCIS. ¿Cómo va a proceder esto? La persona que es cubana nada más va a crearse una cuenta de USCIS. Va a limpiar su caso a esa cuenta de USCIS. Automáticamente va a incluir en su grupo de viajes a su esposo o esposa, que es cubano pero con ciudadanía española, y a su hijo menor de edad. Va a submitir primeramente los atestations de estas dos personas del grupo de viajes y finalmente va a submitir los atestations de ellas. Una vez que todo esté submitido, va a ir a la aplicación de CBP-1 y en CBP-1 va a crear una cuenta de CBP-1 con su email. Va a enviar toda la información de ella a CBP-1. Va a virar otra vez al principio, va a enviar toda la información del primer miembro o el segundo miembro del grupo de viajes. El orden de los factores no altera el producto. Y una vez que envíe uno, va a volver atrás, va a volver a enviar la información del segundo miembro del grupo de viajes. Entonces ahí tiene que esperar que lleguen los permisos de viajes de los tres. Hasta que no logre enviar todo, no le van a enviar los permisos de viajes de ninguno de los tres. Puede que algún permiso de viajes llegue primero y los otros después. Eso está pasando. Son cosas del mismo sistema. ¿Qué pasa? Tú no puedes incluir en tu grupo de viajes una persona que no sea ni tu esposo o tu esposa o tu hijo. También tú puedes incluir en tu grupo de viajes si tú eres el guardián legal de un niño. Quiere decir que tienes un documento legal que dice que tú eres oficialmente la persona que está cuidando a ese niño. ¿Qué pasa también aquí? Cuando estoy hablando de esposas y esposos, no vayan a pensar que son solamente personas que están casadas por papeles. En Estados Unidos existe algo que es el common law marriage. Que son personas que están casadas bajo el common law de los Estados Unidos. ¿Qué es un matrimonio bajo el common law? Un matrimonio bajo el common law no es nada más que dos personas que no están casadas oficialmente ni por la iglesia ni por papeles, pero que viven juntos hace años, que tienen cuentas de banco juntos, que hacen sus transacciones juntos. Son personas que de alguna manera se muestran a la sociedad como que ellos están casados. Eso es lo que se llama un common law marriage. Y bajo las leyes federales, ese matrimonio es aceptado. Quiere decir que si usted convive con una persona en Cuba o en Venezuela o Nicaragua o Haití, que son los países para el programa, usted convive con esa persona hace años, usted se muestra para la sociedad como que ustedes están casados. Entonces esa persona es tu esposa de esposo y puede ser incluida en el grupo de viajes también. No tiene que ser exactamente casados por papeles. Ok, abogado, mire, en un caso como este que nos presenta Ani Contreras, dice, mi hija es menor, le puse el parol, solo se lo puse a ella y yo voy a ir a buscarla. En el caso de ella que no tiene grupo de viajes, ¿qué puedo hacer? Ok, ¿qué está pasando? USCIS al principio, cuando comenzó el programa, los niños podían crearse una cuenta de USCIS, podían sometir todo y su permiso de viajes llegaba a su cuenta de USCIS incluso. Hace aproximadamente un mes y medio cambiaron todo. Cuando le creas una cuenta a un niño y haces al niño, la cuenta aparece. Cuando linkeas el caso del niño a la cuenta, la cuenta del niño aparece bloqueada porque es obligado incluirlo en un grupo de viajes. ¿Qué puedes hacer aquí? Aquí lo que tienes que hacer es hablar con USCIS, mandarle un mensaje a USCIS y evidencia de que tú eres el padre, que los padres están en Estados Unidos, tú eres la persona que va a ir a buscar al niño a Cuba para que ellos desbloqueen esa cuenta y tú puedas enviar los attestations del niño. La otra opción es simplemente que la patria potestad del niño pase a una persona que ya tenga una aplicación aprobada, que no haya sumitido todavía los attestations a CBP, porque una vez que submita los attestations a CBP y emita un permiso de viaje, no van a dejar que usted incluya a nadie en el grupo de viajes. Una persona que usted pueda darle la patria potestad del niño para que el niño viaje con esa persona a los Estados Unidos y esa persona puede incluir al niño en su grupo de viajes. Como estamos hablando, es que esa persona se va a convertir en el guardián legal del niño y legalmente el niño puede entrar con esa persona a los Estados Unidos. Ok, veo aquí varias preguntas. Una es, ¿hay solución para los I220B? La otra, ¿el que no haga los attestations aplica para el parol? Bueno, esas preguntas ya están respondidas en mi canal de YouTube, donde hay todo tipo de videos desde el 6 de enero con temas relacionados con la I220A, la I220B, el parol, etc. Busquen ahí, ahí están todos los videos. Usted puede hacerlo, puede buscarlo. No obstante, ¿alguna solución para los I220B? Muy difícil, se lo pregunté ayer al abogado nuevo. Vaya y busque el video. El que no haga los taxes aplica para el parol. Tienes que hacer los taxes, tienes que someter la evidencia a los taxes. Es una de las evidencias que te piden para el parol. Tengo a una amiga que es residente en México, tiene un niño mexicano. ¿Puede aplicar al CBP-1, me imagino, o al parol? Sí puede aplicar, porque es derivativo. Ahora, una pregunta que me hacía mucha gente dentro de Cuba. Por ejemplo, tengo el caso en Cienfuegos, de una madre. Esa madre aplicó a su parol junto a su hija. A ella le llegó, a la niña no le ha llegado. A ella ya se le vence el permiso de entrada a Estados Unidos. ¿Qué debe hacer? Es decir, si se le vence la extensión también, ¿qué puede hacer? ¿Volver a aplicar es la única opción? La única opción sería volver a aplicar. O sea, indiscutiblemente, viajar y buscar la opción de dejarle la patria potestad del niño a alguien que tenga el parol puesto. Pero tiene que esperar que la niña sea aprobada. No hay manera de que tú puedas expedite, apurar los casos. Tengo mi familia, tengo una duda. Mi familia tiene puesto el parol por el mismo patrocinador, mi suegro, mi esposa y mis dos hijos. ¿Ellos cuatro pueden crear el grupo de viaje? Tu suegro tiene que estar fuera del grupo de viaje y no veo ningún inconveniente. Es algo tan sencillo como crearle una cuenta de USA a tu suegro que envía esos atestations. Tu esposa sí puede incluir los dos hijos si son menores en el grupo de viaje. Los incluye y ellos tres son un grupo de viaje. El hecho es que no vayan a pensar que porque todo el mundo está incluido en un grupo de viaje de una persona principal, a todo el mundo le va a llegar el permiso de viaje a la misma vez. Personas que le llega a uno y a los otros se le demora un poquito más. Ok. Yadir Araujo, buenos días. Necesito saber si mi hija menor de edad puede ser incluida en un grupo de viaje sin ser familia. ¿Cómo puedo agregarla? Es lo que decía el abogado. Tienes que hacerle la patria potestad o el custodia legal a una persona que esté en ese grupo de viaje para poderla incluir. Exactamente. Y cuando la vas a incluir tiene varias opciones que te dice que esa persona es el guardián legal de ese niño. Simplemente selecciona esa opción y la incluyes. Ok. Hola Mario, buenos días. Bendiciones. Una duda. Después que me aprueben el parol, ¿qué tiempo tengo para llenar la aplicación? En caso de demorarse unos días, ¿qué puede pasar? Bueno, si te demoras unos días no va a pasar nada. Simplemente no des la aplicación pendiente por unos 90, 100 días sin hacer nada. Cuando te lo apruebe, aunque te demore 5, 10, 15 días y no va a pasar nada, simplemente va a estar en espera que tú envíes las cosas. Tengo una duda. ¿Los 90 días se cuentan a partir de que te aprueban o a partir de que te dan la aprobación del permiso de viaje? A partir de que te dan la aprobación del permiso. Cuando te diga el permiso de viaje, miras la fecha que tiene el permiso de viaje. No el día que te lo aprobaron, porque hay permisos de viaje que están viniendo como con fechas retroactivas o las fechas vienen mal. Tienes que mirar la fecha que tiene el permiso de viaje y a partir de esa fecha 90 días. Ok, aquí estoy confirmada desde enero 12. Mi niña es ese mismo día, no está confirmada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tiempo tengo para salir del país? Tienes 90 días desde que te llegó el permiso de vuelo, lo que acaba de decir el abogado. El tema es que si se te va a vencer, tienes que pedir una prórroga. Si el niño no es cubano, puede aplicar a CBP-1, claro, junto con el papá, me imagino. Sí, el tema de CBP-1 y la frontera es diferente. Es decir, ahí no hace falta que seas cubano, venezolano, haitiano o nicaragüense. Puedes aplicar desde cualquier país. Ok. Puedes aplicar con cualquier nacionalidad. Déjame aclarar porque después se enreda todo. Puedes aplicar con cualquier nacionalidad si estás cerca de la frontera de Estados Unidos. Es decir, de Ciudad de México hacia el norte. Ok. Con los permisos de viaje que se están demorando tanto, ¿qué se puede hacer? En realidad ahí no se puede hacer nada. La última vez que hablé con CBP sobre permisos de viaje, la cuestión es que tenían más de 200.000 peticiones de aplicaciones aprobadas que estaban por ellos esperando para enviar un permiso de viaje. Es decir, no pueden hacer nada. Miriam, izquierdo. Buenos días desde España. Yo no tengo grupo, pero tengo mi viejita de 93 años en Miami esperando por mí. Vivían con mi hermano y él fallecido. Dios permita nuestro reencuentro. Hace nueve años que no nos vemos. Bueno, Dios lo permita. Ok. Mil gracias por esta explicación. Yo sé, muchas personas están pendientes de esto. ¿Qué pasa si el niño lo va a buscar su mamá a Cuba, pero la niña está sola sin ningún familiar en el parol? ¿Cómo se incluye a un grupo de viaje? Tienes que buscarte a alguien que te lo quiera incluir a su grupo de viaje, ¿no? Exacto. Y lo más importante, recuerden, vamos al aspecto legal. Esa persona tiene que tener la patria potestad, ser el guardián legal de ese niño. Que tú puedes darle esa... Hacer eso en Cuba o en estos países de darle la patria potestad del niño a esa persona para que pueda entrar sin problema a los Estados Unidos. Exacto. Anaísis dice, por favor, mi hermana, su esposo y su niño están en enero en México. Les llevó el parol a ella y al esposo hace un mes y medio. Al niño nada. Para colmo, el pasaporte del niño se vence el mes que viene. Bueno, lamentablemente, ojalá que se resuelva, ¿no? Pero recuerden siempre que ni los abogados ni este servidor tenemos nada que ver en la entrega de permisos de viaje ni tampoco tenemos ninguna influencia sobre ayuda de CIES. Lo único que hacemos aquí es explicarles para que, bien informados, puedan hacer las cosas bien y puedan, pues, buscar asesoría técnica si lo necesitan con los abogados. Bueno, abogado, le agradezco muchísimo. Sé que su tiempo es oro y que anda bien enredado. Le agradezco mucho estos minutos que ha tomado de su tiempo y sé que usted hace también un live de vez en cuando en Gallato los firmes. Sí. Sí, y en ese live también, pues, pueden evacuar muchas más dudas. Y ya les digo, la mayor parte de todas estas dudas están ya resueltas en el canal de YouTube. Así que pasen por ahí, suscríbanse y, por supuesto, van a tener más información. Mil gracias, abogado. Bueno, gracias a ti, Mario. Chao.